Música Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo lo que sé De ese día que te vi Ya fue el cuento y fui yo Discúlpame Sé que fue mal Te hubo un error Que te vaya bien Pero que será Mi mayor sacrificio Música 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 Canta, amigo, canta Y los reclamos, el chico ámbares Disculpate Sé que preparaste un error Que te vaya mejor Pero que será Mi mayor sacrificio Que te vaya mejor